Que no pudo en la tanda de penalti justamente frente a Canadá en semifinales el sábado anterior. Ahí va Tanaka, viene Tanaka, dio la orden ya la árbitra, se prepara la número 11, Tanaka, tapó Lorena, tapó Lorena y hay tiro de esquina. Perfectamente por donde va, se anticipa, le lee muy bien donde va a tirar.